Los cuatro centros educativos públicos de Cabanillas del Campo, los colegios de primaria San Blas, Los Olivos y La Senda, así como el Instituto de Secundaria Ana María Matute, han organizado para realizar unas jornadas de puertas abiertas en los próximos días, destinadas a familias del municipio que vayan a escolarizar a sus hijos e hijas en el próximo curso 2024-2025. El periodo de escolarización para el próximo curso en Castilla-La Mancha arranca el 14 de febrero y se extiende hasta el 4 de marzo, con el plazo de presentación de solicitudes. Las matriculaciones se realizan en los ciclos de educación infantil, de 3 a 5 años, la educación primaria, primero a sexto, y la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. No participan en este proceso los alumnos que sencillamente pasan de curso en el mismo centro, con excepción del paso de cuarto de la ESO a bachillerato. Para ayudar a la elección de las familias, los centros de Cabanillas se han organizado del siguiente modo en sus jornadas de puertas abiertas. Así, el ES Ana María Matute abrirá el jueves 15 de febrero a las 17 horas, también el 22 a las 17 horas para bachilleratos y ciclos formativos de FP. El CEIP San Blas será el martes 20 de febrero de 10.30 a 16.30 horas. El CEIP La Senda el miércoles 21 de febrero a las 9 y media y a las 16.30. El CEIP Los Olivos el jueves 22 de febrero a las 16.30 horas.